No sé qué hora es, tío, pero como las seis y media de la mañana. He intentado abrir el radiador, pero no puedo, tío. No puedo, tío. ¿Esto qué es mío? No puedo abrirlo, tío. Se movió, el radiador se movió cuando pusieron esa caja de aire. Joder. Así que vamos a ir para Whitehorse, procurándonos sudar ahorita. A ver si consigo grabar algo, porque esto se congela todo aquí. No sé cuánto estamos, pero iba a ser 14 bajo cero, por ahí. Puede estar bien. Consume un montón de gasolina, tío. No sé por qué será. No me deja disfrutar del lugar, tío. Eso es lo que tiene la autopista, que a veces está así. Tenemos que ir por el margen. No llega la gasolinera, eh. No llega la gasolina. No sé muy bien por qué, pero se me ha quedado sin gasolina en 50 millas. ¡Joder! Calla, hombre. No, no, tira bien, algo le falla, algo le falla. De repente se ha parado la aguja, ha bajado la aguja del ventilador. Ya como que estaba bien de temperatura y ha empezado a consumir gasolina a tope, a tope. No sé. Vamos a intentar arrancarla, Carlos. Lo que pasa es que voy a bajar. He caido en tu herencia. He caido en tu herencia. 160 kilómetros dos tanques. 160 millas dos tanques. Es el triple de lo que consumo habitualmente. Y tengo que hacer 200 kilómetros a Whitehorse. ¡Wiii! Écharle matemáticas ahí, pero no me sale la cuenta. Tengo que cargar gasolina, tío. Es que me voy a quedar tirado por ahí. ¿Cuánto hay que echarle de esto, tío? ¡Gracias! Ya estoy on the look. Me ha costado, ¿eh? 5... 7 horas de conducción, tío. No pasa de 40 millas por hora. Las cámaras congeladas y todo el pedo. Ya sabes. Ahí está la peña corriendo. Todo se me cae, tío. Ahora, ¿quién está por aquí? ¡Una calamidad! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se va? ¡No! 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 No. Otros problemas con el ángel y todo.